Indignada, así se mostró la obstetra Andrea Robles, quien labora en el Centro de Atención Primaria 3 Metropolitano Tujillo, por lo que formuló su denuncia correspondiente luego que un andamio cayera sobre su vehículo estacionado fuera de su centro laboral. La profesional de la salud indicó que la obra en una clínica particular generó este incidente, que pudo dejar un saldo lamentable si hubiera caído encima de un paciente o personal de este centro. Por la parte de acá atendemos lo que es gestantes y lo que son vacunas. Entonces el día de ayer hubo un incidente porque acá, como ven, en la clínica Altagracia están renovando todo. Entonces han estado los andamios en la parte de ahí. Yo ya les he pasado fotos, les he pasado videos, he estado el andamio ahí y se ha caído el andamio. Y como mi carrito estaba estacionado, ahí en la parte de al lado de la camioneta roja, ha caído el andamio y me ha destrozado la puerta, me ha destrozado toda la parte de atrás de mi carro, de la puerta. Ahí está el vigilante, pero ahí también se ponen pacientes. El día de ayer hemos tenido pacientes, sino que por fortuna hemos atendido temprano. En esta situación quedó su vehículo. Sin embargo, agregó que ningún trabajador se pronunció. Así mismo contó que cuando intentó dialogar con el gerente de esta clínica en renovación, no asumió el problema. Ese es el andamio que está ahí. El andamio de ahí, ese es el que ha estado acá armado. Lo han desarmado todo como para que no digan que no ha habido nada. Pero ahí llamé al gerente y le dije, pues no, me dijo que él se deslindaba de toda responsabilidad, que no tenía nada que ver. ¿Por qué? Porque los trabajos lo están haciendo terceros. Entonces no quiso todo prepotente, me colgó el teléfono. Señalan que esta obra lleva varios meses y genera un ruido que molesta además a los pacientes. Sin embargo, a pesar de las cartas enviadas por el director del centro de salud, no modificaron el horario del trabajo. El ruido, todos los días es esto, mañana y tarde. Ya le hemos mandado, el director le ha mandado una carta para que por favor haga los trabajos en los días que no estamos haciendo presencial, que puede ser al mediodía y a partir de las 5 de la tarde, o los feriados, los domingos que no atendieron. Usted espera que esta obra cuente además con medidas de seguridad, pues en cualquier momento se puede registrar un nuevo incidente. ¡Gracias! 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 Gracias.